Claudio Bravo sigue escribiendo historia con la selección chilena, porque tras jugar el partido entre Chile y Perú se anotó con dos récords suramericanos, transformándose en el primer chileno en entrar al top 10 de jugadores con más partidos por clasificatorias. Bravo sumó 50 partidos camino al mundial de fútbol, alcanzando la línea de Walter Ayobi, pero aún lejos de los 73 que tiene Iván Hurtado de Ecuador. Además, como capitán de la roja, clasificó a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Por otra parte, Claudio Bravo junto a Jan Bocellur, que regresó a la selección chilena para enfrentar a Perú y Venezuela, se transformaron en los primeros chilenos en disputar cinco clasificatorias distintas. Arturo Vidal fue vital en la victoria de Chile por 2 a 0 ante Perú, anotando un doblete, agigantando su leyenda con la roja porque llegó a los 31 goles, dejando atrás a Carlos Caceli con 29 en la tabla de máximos artilleros en la historia de la selección. Ahora va por Iván Zamorano, que ostenta 34 anotaciones. Así Vidal aumenta su registro goleador, que es bastante abultado para ser un volante. La esposa de Claudio Bravo hizo un mea culpa y reconoció como un error haber publicado un incendiario mensaje tras el fracaso de Chile rumbo a Rusia 2018, que provocó un quiebre en el camarín y a través de su cuenta de Instagram, indicó lo siguiente. Cuando uno tiene pena y pasan cosas personales, pucha, decimos cosas sin pensar y debí haberlo pensado un poco más y se iba a perjudicar, no debí haber escrito nada, ya está hecho y a dar vuelta a la página, porque ha pasado bastante tiempo para seguir con el temita. Así también reveló que Bravo está viviendo su último contrato en Europa con el Real Betis, señalando lo siguiente. Quiero estar con mi familia, con mis amigos, quiero disfrutar a mis papás. Esto de la pandemia ha sido jefe para todos, así que ya le dije a mi capi. Él me dijo, igual renovamos un año más, pero le dije que no. Por favor, ni se te ocurra, me quiero ir a Chile. Tras el triunfo de Chile ante Perú, el ambiente en el plantel se tornó un poco más alegre, con risas y bromas. Y Vidal hizo un directo en Instagram, donde mostró como Niklas, Parra, Palacios y los demás debieron presentarse ante todo el equipo. ¡Bueno, máquina! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Aprender de los más grandes y esperemos ganar el rey. Bien, bien, papá, vamos. A ver, Carlito. Pero, tío, oba, oba. Carlito va a cantar. A ver, Carlito. A ver, Carlito. Bueno, curiosos por el fútbol, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro vídeo aquí en tu canal Fútbol CL News. ¡Gracias por ver el video!